Yoga es una disciplina que conecta la mente, el cuerpo y la respiración a través del movimiento. Cada postura tiene un distinto propósito y beneficio saludable. Todos pueden hacer yoga y las posturas pueden hacerse de acuerdo a su nivel de habilidad. A un calentamiento 5 minutos antes de empezar. No force su cuerpo a lograr una postura de yoga. No contenga la respiración en ningún momento. Entre más tiempo sostenga una postura, más difícil será. Sostenga por dos respiraciones. Esta es la montaña. Párese derecho. Mantenga los pies ligeramente separados. Coloque las manos sobre el estómago para sentir el movimiento al respirar hacia adentro y hacia afuera. Sostenga la postura durante dos respiraciones. Regrese a la posición inicial. La flexión hacia adelante. Párese con los pies ligeramente separados. Respire hacia adentro al levantar los brazos hacia los lados. Sostenga la postura durante dos respiraciones. Respire hacia adentro nuevamente. Mira hacia arriba y estírese hacia el cielo. Respire hacia afuera. Regrese los brazos a la altura de los hombros y dóblese hacia las rodillas. Regrese a la posición inicial. El triángulo. Párese con los pies separados. Gire el pie derecho hacia afuera. Respire hacia adentro y levante los brazos a los lados. Ponga la mano derecha sobre la espinilla derecha mientras levanta la mano izquierda. Sostenga la postura durante dos respiraciones. Respire hacia adentro al regresar a la posición inicial. Cambie de lado y repita. El árbol. Párese derecho y firme. Una vez que los pies estén bien estables, respire hacia adentro y levante los brazos a los lados. Levante la pierna derecha y coloque ese pie en la parte interna de la pierna izquierda. Levante los brazos hacia arriba y sostenga la postura durante dos respiraciones. Respire hacia afuera y regrese despacio a la posición inicial. Cambie de lado y repita. El niño. Comience sobre las manos y las rodillas y respire hacia adentro profundamente. Respire hacia afuera sentándose sobre los talones. Descansa la frente en el piso con los brazos extendidos al frente. Respire dos veces. Respire hacia adentro mientras vuelve a la posición inicial. Gracias por ver el video. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Respire. Neste avenue. Respire. Respire. La vida. Gracias por ver el video